¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más, a una experiencia más como siempre les digo Vamos a la introducción y regresamos Bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en el video Y pues en este caso le va a tocar al Matiz G1 Y pues si tú tienes un carro como este, pues prácticamente la falla que vamos a tratar Es que pues la batería se está descargando, entonces no sabemos si es el alternador que dejó de funcionar Y no le está suministrando buena carga a lo que es la batería O la batería pues ya no retiene la carga, entonces vamos a hacer algunas pruebas para que tú más o menos sepas Cómo diagnosticarlo, quédate aquí en el video, no se te olvide picarle aquí a la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones No se te olvide darle un like si es que te va gustando el video y pues nada mis amigos, vamos a desarrollarlo Bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso en el video Y pues chequen, para checar esa falla pues vamos a utilizar lo que es un multímetro Aquí tengo un multímetro, algunos también le llaman polímero Y vamos a, bueno yo tengo en este caso pues un test de baterías y alternadores Acá dice alternador, aquí batería y acá tiene pues Lógico que por ejemplo aquí el alternador pues dice ahí que 14.0 voltios pues sería lo normal Y aquí en la batería pues nos indica que 12.5 voltios sería lo normal Acá tiene apoyado de unos foquitos o unos leds En donde nos van a indicar pues más o menos como se encuentra la batería Y también el alternador y si está cargando Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es aquí con un multímetro en la escala de 20 voltios Aquí como pueden checar, vamos a checar lo que es la batería Bien amigos pues ya vamos a hacer lo que es la prueba Para empezar a checar lo que es la batería Y con un multímetro en la escala de 20 voltios Vamos a comenzar Entonces aquí pues nuestra punta Vamos a poner al borne positivo Aquí Y nuestra punta negativa al borne negativo de lo que es la batería Y nos va a dar un voltaje de 12.27 Eso es lo que tiene esta batería Pero si se fijan, miren, como algo Pues que presenta una como anomalía Pues es que está bajando el voltaje, miren, chen Y no está prendido nada Ahí está bajando el voltaje, miren Entonces prácticamente cuando ustedes checan los 12.5 voltios Y se quedan fijos Pues eso les estaría hablando de una batería Cargada en buen estado Y no tendría que variar así Bien, miren, más o menos les voy a explicar aquí en una tablita Aquí se las voy a poner También aquí abajo les voy a dejar lo que es El link para que vayan al Instagram Y ahí les voy a dejar la tablita Porque si no la llegan a ver bien Pero más o menos, miren, con 12.65 voltios Nos indica más o menos que estaría Pues cargada la batería al 100% Con 12.45 voltios Estaría cargada a un 75% más o menos De 12.24 voltios Estaría cargada a un 50% De 12.06 voltios A un 25% Y de 11.89 voltios Sería que ya no tiene carga, va Que no es que está pues totalmente descargada Pues más o menos, pues con esta guía, ¿no? Aquí Pues estamos viendo Pues que Nuestra batería Chequen Tiene 12.12 voltios Entonces Pues como tiene 12.12 voltios Prácticamente estaría Entrando en una escala Pues Más o menos es la de 12.24 Que es la que más se acerca Y más o menos está a un 50% Pero nosotros la habíamos cargado al 100% Entonces a nosotros se nos está descargando la batería Entonces Pues para todo esto, ¿no? O sea, pudiera Haber dos factores, ¿no? La primera Que la batería ya no retenga carga Y la segunda Que el alternador ya no le estuviera Metiendo Carga a la batería, ¿va? Entonces ¿Cómo vamos a Pues a saber esto? Bueno, pues vamos a hacer Ahora la prueba, ¿no? De Si le está cargando el alternador, ¿no? Si el alternador le está metiendo Pues carga a lo que es la batería ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues miren Vamos a poner igual nuestras puntas acá El positivo y el negativo Y le vamos a dar marcha Aquí tiene 12.11 Si le damos marcha Pues lógico que el alternador Va a empezar a meterle carga a lo que es la batería Entonces el voltaje se tiene que elevar Entonces Si este voltaje se eleva aquí Quiere decir que sí le está metiendo Tiene que meter, ¿no? De 13 a 14 voltios Si supera los 14 voltios Entonces ya está metiendo un exceso De corriente a lo que es la batería Entonces tendríamos un fallo En lo que es el alternador Entonces vamos a encenderla Y vamos más o menos a ir viendo Pues Pues cómo es esto, ¿va? Chequen Pues ahí miren Ahí le dieron marcha Y otro punto bien importante Es que pues Una prueba también En la batería Es que Una vez Que ustedes ponen sus puntas Aquí en el multímetro Y pues hay Pues una regla general, ¿no? Que dice que si Nosotros le damos marcha, ¿no? Y está por En el arranque Acuérdense que ocupa Pues mayor energía Para Pues ahora sí Mover la marcha, ¿no? Y dársela a la marcha Para que pueda girar Lo que es el motor Y pues en este primer arranque Cuando uno le da, ¿no? Y está por debajo De los 11 voltios O sea, baja los 11 voltios, ¿no? Y está por debajo De los 11 voltios O sea, que el bajón Del primer arranque, ¿no? Se caiga a los 6 O a los 7, ¿no? O sea, quiere decir Que ya nuestra batería Pues ya Prácticamente Ya no sirve Entonces Aquí miren Si pueden ver O sea, se bajó En minutos Tiene 10.50 Entonces En 10.50 O sea, si nos vamos A nuestra tabla O sea, prácticamente Está abajo del 11.89 Quiere decir Que ya no tiene carga Entonces Es prácticamente Lo que estamos viendo aquí Es que nuestra batería Pues ya no sirve Pero lo que vamos a hacer A continuación, ¿no? Para que a ustedes Les quede un poco más claro Como es la Honda Ya sabemos que pues ya La batería ya no sirve Pues chequen Se descarga bien rápido Ni siquiera tarda una noche Ni tarda horas O sea, se descarga en minutos O sea, prácticamente chequen Ya no Ya no tiene carga Entonces Chequenos a un inicio Un inicio bueno de esto Miren Acá tenemos una batería En buen estado Chequen Esta Es una batería En buen estado Y pues lo que vamos a hacer Es la misma prueba Aquí vamos a poder Positivo y negativo Y ustedes están viendo Ahí un 12.40 Pero un 12.40 Estable O sea, no está bajando Como en la otra Son dos Eso es un 12.4 ¿No? Acuérdense que es un 12.5 Carga completa Completa Pues este está en el parámetro Esta batería está En óptimas condiciones Y si ustedes checan No está bajando El voltaje Entonces está fijo Ese es un indicativo De que esta batería Pues está buena Ahora En la otra Pues bajaba el voltaje Entonces Lo que vamos a hacer A continuación Para que puedan checar Es que le voy a poner Unos caimanes Y le voy a pasar corriente A la otra batería Para que más o menos Vean Pues el comportamiento ¿No? Porque ya vieron El comportamiento De la batería Que no servía Entonces ahorita Vamos a poner esta Para que ustedes Chequen El comportamiento De la batería Pues cuando está En buen estado Entonces miren Vamos a poner Acá el positivo Se va a ir aquí Al positivo Este es el negativo Acá está el negativo Miren Aquí está en el negativo Y vamos a poner Como hace un rato ¿No? Nuestro multímetro Para que Más o menos Ustedes vean Acá va a estar El multímetro Y vamos a poner Nuestras puntas Positivo aquí Negativo acá Y si ustedes ven Ahí tienen un Acá lo vamos a poner Ahí tienen un voltaje Ahí tienen un voltaje Pero que no baja Pero eso es el indicativo De la batería Que está en buen estado Entonces lo que vamos a hacer A continuación Es que vamos a darle marcha Y esta no tiene que rebasar Abajo de los 11 voltios Dale marcha Ahí como pudieron ver Pues lógico Como está en serie ¿No? Llegó a los 11 voltios Y de los 11 voltios Subió Entonces Pues la batería Que tenemos allá abajo Está en buen estado Pero pues esta no Nosotros la pusimos en serie Entonces chequen Cómo se está comportando Pues prácticamente Está mostrando la de abajo Pero si tiene una cierta resistencia Por el cable Que tenemos largo ¿No? Por los caimanes largos Entonces ahí Si ustedes checan Ahí el alternador Si le está metiendo corriente Porque pues de los 12.5 voltios Subió a 13.70 Quiere decir Que el alternador Si está haciendo su trabajo Está metiendo Pues carga de corriente Recuerden que puede meter 13 o puede meter 14 voltios Pues está por arriba De los 14 Pues ya estaríamos 15 o 16 voltios Estaremos diciendo Que el alternador Está metiendo Una sobrecarga Entonces tendríamos Un problema Pues con el alternador En este caso Pues si Si ustedes checan Pues aquí está Pues bien Pero esto Que estamos checando aquí Les repito Pues es la batería Que sirve Esta es la batería Que sirve Ahora chequen Voy a quitar aquí Y vamos a desconectar Y vamos a regresar Con la batería Que tiene el problema Entonces Esta es la batería Que tiene el problema Y vamos a regresar Acá Ahí está Ahí está Como pueden ver Son 13.95 Que está cargando Y pues Ahorita Lo que vamos a hacer A continuación Pues ya estamos viendo Que el alternador Pues no es Porque le sigue metiendo Le sigue metiendo carga Entonces Ahí el otro aparatito Ahorita lo vamos a poner Para que ustedes Se vayan checando Este es el test Que les había enseñado Al inicio Pues ahorita La prueba ya la hicimos Con el multímetro Y con el multímetro Pues sale que Pues la batería Con todos los datos Que ya les dije ahorita Pues la batería Ya no funcionaba Ya no retiene la carga Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es que esta punta Va a ir al positivo Con el test Así de esta manera Para que puedan ver Y esta la voy a poner Al negativo Y ahí como podemos ver ¿No? En donde dice batería Está Está prendiendo todo Porque prácticamente Pues la tiene cargando Lo que es el alternador Aquí dice normal Si pueden checar Dice normal En el alternador Porque pues Está metiendo Lo que es su carga Y aquí al parecer ¿No? Nos está Poniendo A lo que es El botón Rojo El que está aquí Que nos está indicando Que pues Si tiene un fallo Que no está reteniendo Carga Lo que es la batería Por eso ahí nos dice normal O sea Nos sale que está normal Y se nos prende Los tres focos Pero nada más Se tendría que prender Este Este es el que Se tendría que prender Y estos dos Tendrían que estar apagados Pero como tiene un problema La batería Pues se enciende Lo que es el rojo Y nos dice Que prácticamente La batería Es la que está tronada Entonces Pues así es Como checamos Pues con un Con un test ¿No? Con un tester De Pues de que es para baterías Y también lo podemos checar Con el multímetro ¿Va? O sea Yo lo checo siempre Con los dos Para poder estar seguro Y pues nada Mis amigos Pues ya miren Ahorita Nada más voy a enseñarles Apágalo Como Como hace esto Miren Hace lo siguiente La batería Aquí empieza a bajar Miren Y una prueba Que pueden hacer Es que por ejemplo Como lo acabamos de apagar Pues se encuentra Arriba Pero chequen Está bajando bien rápido Lo que es el voltaje Claro que tendría que bajar A 12.5 En todas las baterías Cuando uno lo apaga Baja a 12.5 Pero no tan rápido Entonces lo que vamos a hacer Es prender las luces Prende tus luces Va a prender las luces Y van a ver como Considerablemente Se va para abajo Todo el voltaje Se empieza a ir rápido Se empieza a ir rápido Y no para Ahí tendría que parar En 12.5 O en 12.4 12.3 Máximo Pero no amigos Miren ahorita Si ahí le seguimos Le seguimos Le seguimos Se empieza a bajar A bajar A bajar A bajar Hasta que llega a ceros O sea No que llegue a ceros El multímetro va Sino que la batería Se descarga a ceros O sea Prácticamente Se queda con 11.89 O 11.90 voltios Y pues ahí Quiere decir Que ya nuestra batería Pues está bien tronada Chequen ahí Sigue bajando Y sigue bajando Y ahí va a bajar Hasta la cifra Que les dije Y pues nada amigos Así es como nosotros Se gusta ya Determinamos Que la batería Pues está tronada Entonces Ahí les dejo Miren más o menos Otro tiempo Otros segundos De cómo está bajando Considerablemente Y pues ya casi Vamos a ponerlo Nada más A que empiece a bajar Hasta los 11 Para que vean Entonces Y miren Ahí ya va Ya va para abajo Ya quiere decir Que ahorita Que siga bajando Van a ver Que ya cuando llega Pues prácticamente A 11.80 y tantos Pues este Este carro Ya no va a arrancar Porque la batería Pues no retiene La carga amigos Entonces Así es como nosotros Pues probamos Que la batería Pues ya no sirve Otra prueba Que pueden hacer amigos Es la siguiente Para que estén seguros De descartar su batería Y esta es Que por ejemplo Pues lo ocupan En el día Lo ocupan en el día Metiéndole una carga Se meten carga Lo ocupan en el día Y llegando la noche Pues meten Meten su carro Y le quitan Lo que es el borne Positivo Esto para qué es Esto va a determinar Si tienen algún corto O algo Se les queda prendido Y lo está consumiendo La batería Para descartar La batería Entonces lo que van a hacer Es quitar su borne Positivo Y dejarlo toda la noche Como no está conectado Ni está consumiendo Energía En nada Entonces al otro día Tempranito Le van a poner Pues lo que es Su polo positivo Y le van a dar marcha Si este arranca Entonces quiere decir Que tienen algún corto O algo prendido Que se está consumiendo Lo que es Pues la batería O lo que le llaman Los vampiros De corriente Pero Si ustedes La conectan aquí Y le dan marcha Y no arranca Entonces prácticamente Es su batería Que ya no retiene carga Esa sería Otra prueba física Que pueden hacer Bien amigos Pues miren Ya estamos acá De regreso en el video Y pues esta es la batería Que vamos a cambiar Este ya es una batería nueva Y pues como un dato Para todos ustedes Pues hay una batería Similar a esta Y digo similar Porque aquí Miren Esta es la especificación Para lo que es este carro De la batería que lleva Y pues hay una Similar Con la misma característica Pero la única diferencia Que pasa Es que aquí Traen como Una protuberancia O un soporte Que es plástico Y pues esta O sea Si les dan a ustedes La que es plástica Y tienen ustedes Que checar muy bien Que la base En donde se asienta La batería De su carro Pues no tenga ceja Porque si tiene ceja No va a entrar Por esa protuberancia Que les decía yo Ese soporte Pues plástico Entonces Pues prácticamente Esta no ocupa Ese soporte Porque ahorita Que la metamos Pues ahí tiene Pues ahora sí Que como unas guías Y para que ustedes Pues metan su batería Y pues les quede bien Va Entonces Pues sí Ese es un dato Muy importante Que deben de checar Antes de cambiarla Porque aunque es Muy parecida Y aunque tiene La misma especificación Pues si tiene Pues esa ceja Que les comento Pues ahí es donde Pues van a tener problemas Para meterla Va en la base Bien amigo Pues ya una vez Habiendo les dicho Todo eso Pues lo que hice Fue este Este como se llama Conector Pues se lo quité A la otra batería A la que tenía Como original Se lo quité Y pues este Pues ven el negativo Esto es lo único Que hice Fue lijarlo Y ponerlo así Recuerden que acá Llevo una tuerca Y ahí va apretando Lo que es el borne Y pues también Como dato importante Acá miren Si quieren saber En qué año De qué año Es la batería Pues aquí van a checar Un 2 Un número 2 acá En este caso Pues aquí van a checar Este número 2 Y esta que trae Un 23 Pues el 2 Pues quiere decir Que es el mes El mes En donde se hizo La batería Y el 23 Pues significa El año Entonces este Es de febrero Del 2023 Entonces esta etiqueta Es bien importante Que la tengan ustedes Para que vayan viendo Pues en qué tiempo O sea qué tiempo Ya lleva la batería En uso Entonces es un dato Bien importante Acá es donde checan La caducidad De su batería O más bien La fecha En la que En la que se está Haciendo la batería Y pues nada Mis amigos A continuación Lo que vamos a hacer Pues es ir a ponerla La voy a instalar Y vamos al carro Ya instalándola Vamos a Vamos a Pues a ver Qué es lo que Qué es lo que sucede Bien amigos Pues ya estamos aquí En el carro Y como pueden ver Pues ya pusimos Lo que es la batería Pues esta va fijada Con unos ganchitos Y pues acá Pues la llave Que ocupe Fue de un cuarto Miren Es esta llave La que ocupe De un cuarto Esta Del borne negativo Es de 10 milímetros Esta que se encuentra acá Pues es de media Y pues ya una vez Instalándola Pues ya Ya no se mueve Y ahora lo que vamos a hacer Son las pruebas Amigos Entonces lo que vamos a hacer Es recuerden que Con un multímetro En escala de 20 volt Aquí 20 voltios Vamos a hacer la prueba Otra vez Vamos a poner El borne En el borne positivo Vamos a poner Vamos a poner La punta De nuestro multímetro Positiva Y aquí en el borne negativo Pues nuestra punta negativa De nuestro multímetro Amigos Entonces lo que vamos a hacer A continuación Es que nos está registrando Pues un voltaje De 12.6 voltios Entonces quiere decir Acuérdense que les decía Yo en la tablita Que les voy a dejar Ahí en el Instagram Que 12.5 Más o menos Es lo que Tiene que tener De 12.5 Es de 12.4 Más o menos A 12.6 O 12.7 Lo que debe de tener Pues prácticamente Una batería Que está bien cargada Entonces aquí Nos está marcando Pues como primer indicativo Que la batería Está bien cargada La otra prueba Que vamos a hacer Otra vez Es que le vamos a dar Marcha al vehículo Y una vez dándole marcha Recuerden que no tiene Que bajar Más de los 11 voltios Y baja a más de los 11 voltios Porque sí que ya está tronada Como les había yo especificado En la batería Que nos servía Entonces en esta Vamos a hacer esa prueba Dale Ahí vamos a poner atención 11.93 Más o menos Es lo que yo pude ver ¿No? Pues ya ahí Déjame el comentario ¿No? Más o menos En qué voltaje Tú lo vistas Pero pues no bajó De los 11 ¿Va? Entonces quiere decir Que ya segunda prueba Pues quiere decir Que está muy bien La batería Y ahora lo que vamos Lo que podemos ver aquí Es que tiene 14.18 Y eso nos indica Que el alternador Sí le está metiendo Buena corriente A lo que es nuestra batería Entonces ahora La otra prueba que vamos a hacer Es que vamos a apagarlo Y recuerden que tiene Que la otra batería Perdía voltaje Muy rápido Y esta lo que tiene que hacer Que cuando la apaguemos Va a quedar en un cierto voltaje Y después va a empezar A bajar poco a poco A modo de volver a quedar En el voltaje inicial En este caso Era 12.6 Entonces Apágalo Vamos a ver Miren Chequen Ahí va a empezar A bajar el voltaje Y eso es un voltaje normal Ahí empieza a bajar Ahí empieza a bajar Y claro que aquí Va a tardar Cierra el switch Y aquí pues Va a tener que ir bajando Poco a poquito A modo de que se estabilice En 12.6 Y O 12.5 Y pues ya no baje más Ahí debe de mantener Ya la carga La batería Para los arranques Posteriores Entonces ya una vez Que chequemos eso Pues prácticamente Pues ahí estamos Ya evaluando la batería Que pues está En buenas condiciones Chequen Y ahí pues Ya está en 12.79 Ahí va bajando Poco a poco Ahí se me resbaló Tantito el este Y ahorita Lo que vamos a hacer Es que voy a poner Tantita pausa al video Porque pues si va a tardar Un poquito de tiempo Como unos 5 minutos Más o menos En lo que se estabiliza Pero miren Ya no está bajando Muy rápido Recuerden que la otra Se descargaba rápido Y entonces voy a poner La pausa que les digo Para que pues No haga yo tan largo El video Y pues ya Vamos a regresar Cuando ya esté estable Pues lo que es Nuestra batería Y nuestro voltaje Bien amigos Pues como pueden ver Pues se quedó En 12.63 12.6 Y pues Vuelve a quedar En el mismo voltaje En el cual iniciamos Las pruebas Entonces otra prueba Que le pueden hacer aquí Pues es una prueba Ahorita con el switch Con el switch apagado Van a prenderle Pues son sus cuartos Y vamos a hacer esto Cuando prendan los cuartos Pues como no está funcionando El alternador Va a empezar a descargar La batería Pero pues como es una corriente Muy baja Entre comillas O sea no ocupa mucha energía Los cuartos Va a empezar a bajar El voltaje Pero al momento de cerrarlo Se tiene que recuperar La batería Entonces vamos a hacer Esa prueba Para ver que realmente Pues esté En buenas condiciones Entonces ese es otro tipo De prueba Prende tus cuartos Ahí chequen Ya empezó a bajar Empieza a bajar Ya apagalos Los apaga Y empieza a regresar Lo que es el voltaje Miren Chequen Ahí empieza a regresar El voltaje 12.59 Y ahí va Pues poco a poco Regresando lo que es el voltaje Cuando uno prende Pues lo que son Pues los cuartos Va Entonces esa es otra prueba Pues que teníamos que hacer Miren Ahí está Ya regresó a su voltaje original Y pues nada mis amigos Pues ya como les mencionaba Pues estas pruebas Ahora sí que se las puse ¿No? Para que más o menos Pues tengan una idea ¿No? De nosotros como le hicimos ¿No? Y pues si tienen un problema Sobre su matiz O sobre otros carros Porque también Recuerden que también Hay fallas que son generales ¿No? Y pues esta es una falla general Porque pues si en su En su camioneta Voyager O en su espíritu O en su matiz O en el carro Que ustedes tengan ¿No? Pues de baterías Vamos de baterías De este tipo Pues va a aplicar El mismo principio amigos Y van a checarla así Como ahorita checamos acá ¿No? Y pues ojalá Ahí les sirva Pues esta información Pues bien amigos Así es como nosotros Lo hicimos para diagnosticar Pues lo que era La batería del alternador O de un corto ¿No? Así es como nosotros Lo hicimos En este caso Pues fue la batería Si tu batería ya está Chafiando ¿No? Pues a lo mejor Esto te puede servir Para que lo puedas Pues cambiar ¿Va? Y solucionar tu problema Pues no se te olvide Picale acá abajo La campanita Suscríbete Dale un buen like A lo que es el video ¿No? Pasa por el canal ¿No? 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 Si te gusta ¿No? Pues ahí regalame un buen like En los otros videos ¿No? Recuerda que Pues la mecánica A veces es en general ¿No? Y a veces te puede servir Aunque no sea de la Voyager Aunque no sea de Stratus O aunque no sea de Spirit O de Matiz ¿No? Pues a veces te puede servir Algo de esos videos En conjunto ¿No? Para poder arreglar Lo que es tu falla ¿No? Pues nada mis amigos Eso es todo Por este video Y muchísimas gracias Por todo el apoyo No se olviden Que yo soy Jul El que está grabando Es Dan Y nos vemos en la siguiente